¡Suscríbete! En la montaña viendo el amanecer Bendice al barrio que te vio crecer Démosle de larga, que es lo que te amarga Mis negras buscan spot y te dejan la marca Let's go, antes que llegue la parca Rapean los goles, no la cara de beca La noche se vuelve loca, no pasa seca Caras lejas, te dejan sangre en las rocas A mí no me toca, yo lo volví mi meca Llevo una viejo teca que me sale de la boca Y no me toques ese vals que me mata Yo soy el flautista y la city llena de ratas Jamás a gatas, he visto panteras en muletas Yo perdido en los 80 con sueños y sin corbata El filtro magenta entre el neón de la ruta Desde la ruta, el peque lo disfruta Medallo no cambia como el árbol torcido Todos juzgan el contenido pero comen de su fruta En la montaña viendo el amanecer Bendice al barrio que te vio crecer Yo ya pasé por ese andén Bendice al barrio varios años de cardio por Belén Caras de distintos pics montando retén El arco siempre al frente Gol de Pelé, mi mente un rocket pelle Devote en la minorista conociéndose por dentro La city tiene un corazón que duele Y siente angustia si intentas mirar al centro Música de antros o de teatros Chantajear la base con mis versos es maltrato Lo difícil no es terminar el trato Es no acabar con huecos antes que se acabe el 4 Madi me hallo y sobran frases mijo Me verás lejos, los ojos puestos en el hip hop Familia y knowledge a eso me dirijo On en on y así se acaba el acertijo Música de antros o de teatros Música de antros o de teatros Gracias.